Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, 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 espérenme Dejen quitarme de la luz porque me estaba dando la luz de lleno ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz jueves, ¿cómo andan todos por allá? Miren la playera así quedó, ya ni se las había mostrado, no se las había mostrado Pero vean, así quedó, hasta apenas hoy me la pude poner, ayer no, no me la puse Pero hoy, miren, el verde, el blanco y el rojo, y el rojo es glitter Me encantó cómo quedó, viva México Ya ando lista, lista, lista para empezar a trabajar Ahorita voy a acomodar aquí la cama de pestañas porque voy a poner pestañas ahorita en la mañana Y miren, también ayer hice esto, ayer me puse a trabajar Por eso no les, no les vloggué, miren Me encargaron esta playerita para bebé que apenas van a hacer este baby Y me encargó, la misma muchacha me encargó estas playeras de cumpleaños Con el Space Jam de la nueva película Son dos, es esta y esa Y me encargó esta otra playera que tengo aquí Ahorita las voy a acomodar todas juntas Para tenerlas listas, pero ayer estuve trabajando Ayer estuve trabajando en eso, ayer estuve ayudándole también a mi esposo a poner el piso ya al cuarto Ya lo estamos poniendo Entonces ayer le estuve ayudando a mi esposo y miren Se me quedó atorado en una de esas que lo metí en el piso Se quedó atorado Pero lo bueno fue que no se llevó mi uña Sino nada más se arrancó la uña acrílica Pero no mi uña Entonces ahora ando así Ahorita voy a acomodar aquí Ya puse mi café también para tomar café Me eché un baño para estar fresca como una lechuga Voy a alistar Y a poner en una bolsa esas playeras Para que a la hora que quiera empezar por ellas Pues pasen por ellas Ya están listas Y acomodar para esperar a mi clienta Que van a hacer pestañas Y van a hacer acrílico en los pies Así que vamos a comenzar este día Gracias por pasar a un video más Gracias por acompañarme este lindo jueves 16 de septiembre Y pues a comenzar a trabajar Ya tengo todo listo aquí Miren acá pongo mis cosas Para la cama Para hacer las pestañas Estoy preparándome mi café Ya ni les mostré Bueno ayer no les grabé Porque ayer me la pasé haciendo varias cosas aquí en la casa Trabajando en esas playeras En una taza Y ayer fui a Walmart Y casi todo el tiempo me la pasé hablando por teléfono con mi mamá Mi mamá me acompaña a todos lados Cuando ando así Fuimos a Walmart Fuimos a dejar a Renatilla Terapia Y anduimos para allá mi mamá Conmigo en el teléfono Y quiero mostrarles cómo quedaron las calabacitas Que compré en la tienda del Dollar Tree Quiero ir por más Ahora les voy a mostrar Miren no les había mostrado Y aquí puse mi sal Acá puse la pimienta molida Pimienta negra molida Me gustó ahí cómo quedó Me gustó, me gustó Ayer traje calabaza de Walmart Traje dos tipos Traje esta y una calabaza redondita Que es la que cocine Una parecida a esa Que fue la que cocine ayer Y en esta blanca Puse mi azúcar Miren Me gustó Me gustó cómo quedó Pero quiero ir por otras más Otras Cuatro más de esas yo creo Porque sí me gustaron Y esa blanca Pues también combina con Con esta de acá Que tengo del jabón Miren me acabo de preparar Mi café Mi cafecito Y quiero otra Para ponerla Para ponerla de ese lado Quería poner una aquí Pero no Me gustaron más Cómo se ven allá Que acá Yo creo que voy a traer más Para poner una nada más aquí De este lado Para que ahí le dé juego Con esta que está acá Y aquí tengo mi computadora Que ahorita les voy a subir El video Por eso la tengo aquí Ahorita lo que voy a hacer Es a ponerles en público Un video Lo subí anoche Voy a checar Si sí se subió Para ponérselos en público De una vez En el canal de Guñas Ayer también estuve haciendo eso Y de verdad que eso Me lleva mucho 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 Tiempo Entonces Ayer le subí Espérame Ayer edité Tres videos Dos videos Los edité Les metí la voz Los guardé Y los subí Entonces todo eso De verdad que Quita mucho Mucho tiempo Pero lo tengo listo Ayer les subí Un video De colaborativo De las uñas Que le hice A mi sobrina Por hace 15 años Y ahorita les voy a poner En público Unas uñas Que hice De un ser De uñas Pequeñas Pero también Con verde Blanco Y rojo Así que eso es lo que voy a hacer Y ahora nada más Estoy esperando Que llegue mi clienta Para empezar Para empezar A trabajar Servirle su cereal A Renatita Me fui a poner un poquito De rímel Y ahorita me las Voy a volver a subir Porque se me bajaron Las pestañas Ya saben Como batalla Con esas pestañas Que les iba a decir Eh Déjenme servirle su cereal A mi niña Y Algo les iba A decir Pero no acuerdo Terminé de trabajar Le hice Servicio Completo Le hice Pestañas Le puse Bueno Le puse Pestañas Le puse Le hice Sus uñas En sus manos Y le puse Acrílico En los pies También Fue servicio Completo Miren este rímel Ya se me bajó Todo aquí Le puse Le hice Servicio Completo Todo Todo Y Ahorita voy a comer Estamos calentando La sopa También tengo calabaza Tengo antojo De la calabaza De verdad Que está bien rica Ayer que la cociné Hasta mi esposo Tenía antojo Dice Mira esa calabaza Bien buena Y ahorita que coma Sopa Voy a calentar Tortillas Voy a calentar Para comer De una vez Y después Me voy a echar De postrecito La calabaza Porque está No es por nada Pero está bien rica Ahorita se las voy a mostrar Ahorita se las voy a mostrar Ahorita que estoy calentando Mi sopa Miren Tengo sopa Le voy a echar salsa Voy a calentar tortillas Tengo también arroz Ahí voy a ver Que más hago Para Para comer Pero mientras tanto Me voy a estar comiendo Mi sopita Pero quiero echarle sopa Sopa Quiero echarle salsa Para que le dé algo De picocito Hice huevos Con jamón Y salsa Caliente Tortillas Y ya quedamos Llenos Sigo estoy viendo Una película Lo que estoy cocinando Siempre viendo Una película Jugo de naranja Miren ¿Qué pasa? Miren Sobró esta Casi la mitad Acá la tengo La guardé aquí Ahorita me voy a servir Un poquito Vamos a ver Una película Y me voy a servir Un poquito De calabaza Menciegas Que acaban de comer Guarda la mayonesa Hija Ya me voy a servir Un poquito De esta Ay está bien 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 Rica En su punto Y con un vaso De leche Queda bien suavecita Ay Ay me encanta La que tiene La semilla Hola hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Ya son tardes Feliz sábado La estoy grabando Tardecito Porque tuve Trabajo en la mañana Y pues Ya saben Ni para qué Grabarles de mañana Me levanté Y alistarme Para empezar a trabajar Miren como ando Me las corté anoche Esta me la Me la Volé con el piso Y No sé si A ustedes Les pasa lo mismo Que a mí Pero yo cuando Se me equivara Una uña O sea No 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 Nada de que yo Me siente arreglarme Esa uña Mi instinto Es quitarmelas Todas No sé por qué Es algo como que Es algo que yo siento Entonces me las quité Todas y mañana Me voy a hacer Porque hoy No tengo chance Y miren El pestañón Que me puse Estas son De las que compré En la tienda De Dollar Tree Son las más largas Y créanme Que a pesar De que están largas No se siente Se siente muy Livianitas No estorban No se siente Así como que Para ver No Están largas Pero están bien Curviaditas Entonces Me encanta Como se ve Vean nada más Y De verdad Aunque no me lo crean Así De este largor Era el largor Que yo tenía Mi pestaña natural Cuando me la corté Imagínense Bien tonta Así cuando me la enchiné La tenía así Por eso fue que Se burlaron De mis pestañas Y Fue que me las corté Ven que ya les conté Esta historia Bueno pero miren Me encantaron Y se sienten Bien livianitas Bien bien cómodas Me gustaron bastante Estas Mis clientes De la mañana Me dicen Se te ven Hasta te brillan Los ojos Se te ven bien bonitos Y yo Ay Y cambio la mirada Ahorita acabamos De almorzar Almorzar Bueno comer Más que nada Porque ya va Son las doce y media Acabamos de comer Voy a ir a dejar Rápido una orden De una taza Que me hicieron Y regreso A seguir trabajando Tengo un día Ocupado Gracias a Dios Ayer también trabajé Por eso no les he estado Blogeando mucho Porque tengo días Ocupados Y pues Con el trabajo No me da chance De grabar Ni de editar Y no quiero Este Pues grabarle Nada más En los buenos días Y las buenas noches Y ya Pero ahorita No voy a lavar Los trastes Esos Porque voy a dejar Esa orden Si no el tiempo Me gana Les digo Tengo más citas Acabamos de comer Aquí todavía tengo Mi cafecito Y pues vamos A ir a dejar Esa Esa taza Que Que me ordenaron Y ya la tengo lista Y hay que irla a dejar Es mi salsita De chile De árbol Bien picosa Me encanta Me encanta No me la voy a tapar Aquí Y Vámonos Porque si no El tiempo Vuela Voy a pasar Aquí a la CDS Y voy a llevarme Una crema Para mi cara Que me hace falta Esta me voy a llevar Y leche 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 Para ver Qué más hay Vean Miren Los talsitines Miren Esa troquita Los tapetes Para los cojines Estas se ven bonitas Fíjense A ver Estas Están bien pesadas Está bonita Esta y la blanca Las tazas Todo lo que hay De Halloween De otoño No hay mucho Vamos a armarnos leche Que es lo que nos hace falta Voy a sacar esta basura Que reciclaje Y de paso Les voy a mostrar Cómo va quedando El De paso Les voy a mostrar Cómo va quedando Mi estudio Ahí está Miren Víganse Para que vengan A ver Miren Pásenle 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 Uf Ahorita está caliente Porque no tengo Prendido el aire Aquí Aquí está el aire No lo tengo Prendido Pero vean Ya está Nos falta Este pedazo De piso Pero ya Todo lo demás Ya está Miren Es que nos hacía falta Hasta aquí quedamos Y nos hacía falta Una caja Y mi esposo Apenas la trajo Tenemos que ponérsela Aca Pero vean Miren Con más luz Era lo que yo quería Quedara bien alumbrada Miren Pues ya nada más Esto para terminar Y Déjame Vengo de este lado Esa es la puerta Que vamos a cambiar Pero esa puerta Cómo me está costando Encontrarla Bueno Nos está costando Encontrarla De verdad que No No encontramos Por la medida Pero Ahí tengo Unas clientas Que trabajan en eso Y también me van a Me van a checar El lunes A ver si encuentran Y si no A ver Cómo lo vamos a hacer Tenemos que encontrar La medida De esa puerta Esa puerta Esa puerta Pero Todo lo demás Ya está Nada más Les digo Es terminar De poner el piso Ven Poner ese piso Poner las molduras Y Miren que caliente está Está apagado el aire Está bien caliente Y ya empecé a sudar Poner las molduras Y pues Es ya casi nada Chicas Ya casi nada Para cambiarme Para acá Pero mientras No consiguió La puerta No me puedo cambiar Porque Se puede cerrar Por fuera Pero por dentro No hay manera De cerrarse Entonces Imagínense Que digo Mi clienta Terminando de trabajar Y vean Con que terminamos Con mi clienta Nos echamos Un shot De tequila Que ella quería probar Esto desde Que vio la foto Me dijo Que lo quería probar Le dije Cuando venga Hacer de tus sueños Nos echamos Un shot Y nos echamos Un shot De tequila Para probarlo Lo voy a poner En su lugar Si pues Si Ahí van a dormir Hola, hola ¿Cómo están? Buenas tardes Feliz domingo Dominguito Aquí ando Miren Cocinando un pozo Estoy cocinando Un pozo Se nos antojo Ya casi está Aquí ya tiene el pollo Aquí nada más Estoy acabando De cocer La carne de puerco Es la que tarda Un poquito más Pero miren El pollo Ya está Se está deshaciendo Este ya está Ya tiene caldo De los dos De pollo Y de puerco Nada más que al de puerco Le puse ahorita Un poquitito más Y ya Terminé Miren Lo que molí del chile Ya está Se voy a lavar Estos trazos Salieron del almuerzo Pero ya Molí mi Mi chile Le pongo chile guajillo Y chile de árbol Los frijoles Sobraron del almuerzo Mi espagueti Plátanos fritos Sobraron Y ya Voy a lavar Eso ahorita Y a comer pozole Pues teníamos ganas De pozole Como ya estaba Medio nubladito Caliente afuera Pero medio nublado Vamos a comer Un poquito de pozole Y estamos viendo Una partícula también Pero aquí andamos Aquí andamos Disfrutando Este video de descanso Según ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!